Quiero gritar Pero el dolor cayó mi voz Quiero sentir Porque no siento el corazón Quiero inventarme Un mundo de calor Quiero vivir Metido en mi canción Crecí llorando Promesas rotas Y así aprendí A no cumplir Las propias A elegir bien A quien querer Y a mentirme Para creer Voy a hacer base acá Voy a perder la calma Es mi soledad La que con un hijo Sanará O eso espero yo No quiero más en años No quiero daños No quiero daños Nunca más Quiero viajar Buscando algo de amor Quiero saber Si tengo algún valor Si tengo algún valor Las marcas sucias Que el pasado me dejó Al hacer solo Al hacer solo un mal recuerdo Y no mi sol Dormí sin cuentos Dormí sin cuentos Comí las sobras De padres lentos Y madres sordas Aprendí así Aprendí así A no querer Y a mentir Y a mentir Para pasarla bien Voy a hacer base acá Voy a hacer base acá Voy a perder la calma Es mi soledad Es mi soledad La que con un hijo Sanará O eso espero yo No quiero más en años No quiero daños Nunca más Ah 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 Un hito, un cuento, solo sobras Hacer más de acá Padre, lento, padre Sordas, daños nunca más